A nivel Mercosur, para movilizar el centro de Mercosur, la cédula de identidad paraguaya y fuera de Mercosur, el pasaporte paraguayo. Lógicamente, todos estos documentos, reitero, tienen que estar vigentes al momento del control migratorio. Ahora, para el ingreso, todas las personas que van a ingresar a nuestro país, tienen que también contar con sus documentos vigentes. Verá, sea cédula para los miembros de Mercosur y pasaporte, verá, también vigente en ambos casos. En cuanto a los menores, particularmente, los menores al momento de salir al país deben estar munidos de su permiso correspondiente, verá, en el caso que viaje con uno de los padres o particularmente desacompañado. Al viajar con ambos padres deben estar munidos también de su partida de nacimiento o libreta de familia, que son los dos documentos filiatorios, verá, que indican el arraigo, verá, con sus padres, verá, en el momento del control. En caso de que, por ejemplo, una persona tenga su cédula vencida y tenga la contraseña que se le da a identificaciones, ¿ese también le sirve, por ejemplo, en caso que quiera salir? No, no le sirve. No, tiene que estar vigente el documento de identidad. ¿Y qué tal el movimiento, por ejemplo, en esta fecha de Semana Santa? ¿Hubo incremento o disminución con respecto a años anteriores? Particularmente es pronto, de repente, saber con esa actitud ya, verá, ya que el operativo, vamos a decir, migratorio ya comenzó prácticamente desde el sábado pasado, verá, y hasta el momento, hasta el día de hoy, miércoles santo, verá, tenemos una leve merma, verá, con lo que respecta al año pasado, verá, no, no. El movimiento sigue siendo normal, por decirlo así, verá, como en un día normal. El movimiento sigue siendo normal, por decirlo así, verá, no, 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 no.